Tiene la palabra la señora Sánchez Melero. Gracias. Señora consejera, le voy a pedir que mientras yo intervenga no me mire a mí. Mire a esa tribuna, porque es muy fácil hablar en este Parlamento insultando a un diputado y no mirar a la cara a quienes están generando los problemas. Usted es la insolvente. Usted es la que no está cumpliendo con la palabra con esas familias. Mire a la tribuna, señora Figar, y ahí están los padres y madres de los colegios que usted quiere cerrar. A esos, a los que no les están garantizando la libertad de elección y no tiene que ver con el decreto que aprueban esta mañana, que además... Por favor, señora Figar, míreles. Se lo pido, por favor. Señoría, por favor, continúe. El problema de la libertad de elección en esta comunidad no es un decreto que aprueban justificando en que los padres hacen trampas para escolarizar a sus hijos. No le da vergüenza con los profesores se meten y ahora también con los padres. Señora Figar, tenga un poco más de respeto. Tenga un poco más de respeto por los padres, por los ciudadanos y por esta Cámara y el conjunto de los diputados. Usted, a todos estos padres de los colegios que hoy nos acompañan, la Escuela Infantil, Verbena, Vallinclán, Miguel Puerta, Carrusel, el Colegio Público Zulema, Pío Baroja, Agapito Marazuela y Vasco Núñez de Balboa, ustedes les prometió que iba a recibirlos, que iba a atenderles, que iba a escucharles y que iba a responder sus problemas. Y les ha vuelto, una vez más, a mentir, señora Figar. Una vez más. Si usted fuera Pinocho, podría tocarle la nariz desde mi escaño, porque no hace más que mentirles. A ellos, señora Figar, es a los que no les está garantizando la libertad de elección. Es a ellos a los que les están negando. ¿Por qué, señora? ¿Porque no conculcan con su modelo educativo? ¿Porque el modelo educativo que defienden es el público? ¿A los que quieren apostar por la educación pública no se les garantiza la libertad de elección? ¿A los que quieren hacer el modelo que ustedes han definido? Señoría, vaya terminando, por favor. La libertad de elección. Voy terminando. Mire, le voy a leer una palabra, una frase de uno de los centros, de uno de los grupos de padres. Como padres, estamos muy satisfechos de la educación que están impartiendo en nuestro centro. Porque no es discriminatoria y es fiel reflejo de los valores que queremos inculcar a nuestros hijos. Para que sean felices y se desenvuelvan de la mejor manera en una sociedad libre, igualitaria, plural y justa. Señora, para garantizar la libertad hay que garantizar la igualdad y la justicia. Muchas gracias, señoría. Haga caso a los padres. Rectifiquen sus decisiones, no solo en el Vasco. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera.